Y que rollo mi gente, bienvenidos a un nuevo video, gente como están, espero que se la estén pasando lo mejor como pueden otra gente, estamos de vuelta en coliseos, tenemos de equipo una gata nivel 109, full agilidad, ya saben quien es, un sacro 115 que no se de que elemento va, pero tiene buena vida y se ve bastante fuerte, también tenemos a nuestro Yopuka nivel 77, no ha subido nivel porque no tenemos buenos packs, pero ya sabemos que hemos ganado algunos coliseos y que ya probablemente ganando este coli, si lo ganamos obviamente, subiremos a nivel 80 y sería el último coliseo que grabaría con con el Yopuka el día de hoy para después hacerle un nuevo set, tenemos de equipo rival a una salida 130, a una Nutrop 118 y unos a moda nivel 100, está anhelada la pelea bastante, pero creo yo que ni tan malo, o sea, no está tan complicado, ok, bueno aquí Focus que le hace la gata a la salida, incluso a la placa y le quita muy buena vitalidad, aparte que dio percepción, se dio olfato, ok, podemos acercarnos y por un PM no llego gente, por una casilla no llego más bien, porque tenía interés de pegarle anillos, pero bueno, vamos a darnos potencia, o saltamos, me van a darme potencia y esperar un poco, ok, van a curar, yo creo que me van a darme ganas de saltar y meter una espada del juicio, pero solamente le voy a quitar como 180 de vida, o bueno, la quitaron algunos 200 mejor, quise decir, nada, me voy a dar potencia, me voy a darme potencia, vamos a darnos daños y me voy a quedar aquí, atrasito, probablemente los amores vayan a sacar un dragón y me desechice, entonces no sirvió de nada haber aguantado este turno, pero bueno, y al menos nos vamos acercando y próximamente saltamos, ok, le dimos daños al sacro, veremos si el sacrito va a saltar o a ver qué onda, a ver qué hace, esperemos que el anotrof me ataque a mí, quería decir, pero va a atacar a la gata, tampoco es que quite mucha vida, un anotrof de inteligencia sabemos que no es como que el más fuerte, pero sí es como de los más molestos, porque a veces tienen varita fecal y a veces curan mucho, entonces, mientras no tenga varita fecal, creo que no nos afecta en nada, a ver aquí se va a dar castigo vitalesco, no puede saltar todavía, va a sacar espada, me parece raro que sea castigo vitalesco, ok, lo hace para curar a la gata y aparte del sacrificio, ok, me parece perfecto, esta gata inmortal, gente, uy, 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 una gata inmortal, imagínense lo que baja esta gata y luego todavía inmortal, que tener en cuenta eso, se va a curar aquí la salida, pega bastante bien, es de suerte, pero pega muy bien, ojo que se desconectó aquí la gata y hay que tener cuidado con eso, dime que regresas, por favor, porque si no regresa, gente, qué miedo, la puede deshechizar el sadi, pero quién sabe si vaya a querer ser eso o no, por favor, dime que regresa la gata, gente, porque se imaginan que no regrese, esperemos que sí, esperemos que sí, por favor, regresa, ya tardó mucho, se me hace raro, se me hace que no va a jugar su turno, y sin gata, gente, tengo miedo, gente, sin la gata, no, esto no se gana, tenemos, nosotros no empezamos a ir pensando qué es lo que vamos a hacer, en esta casilla de ahí no podemos atacar al sadida, pero al anotrop, sí, entonces, sería precipitarse, y no sé qué más hacer, la gata no va a jugar, gente, creo que se le fue el internet o algo así, porque, o la luz, no sé, porque no está jugando su turno, y creo que este coli lo vamos a perder, gente, si no regresa lo perdemos, porque son niveles muy altos, miren nada más, 130, 118, 100, y yo soy 77, o sea, me llevan más de 50 niveles, de hecho, 50 más 77 son 127, ¿no? me lleva 53 niveles, ok, al menos nos sacó dragón este, bien, al menos nos sacó dragón, podemos intentar placar al anotrop, para que no esté molestando, no sé cómo hacer esto, la verdad, no sé qué hacer, la verdad, no sé quién atacar, podemos darle full al anu, ¿qué más da? vamos a darle full al anu, ok, no sé si precipitarme, yo entiendo que debería ser lo más correcto, ¿no? precipitarse, ok, le quitamos 400 de vida, regresa la gata, perfecto, ok, espero que aguantar este turno me precipité, porque probablemente en este turno me maten, así que dije, bueno, vamos a darle con todo, porque piensa, se me ha ido 287 de vida, y es normal, o sea, que el Triopuca no aguante tanto, porque tiene el nivel 77, y los demás son 130, 118, y 100, o sea, me duplican el nivel, lejos, F, que está fallando mucho, ¿qué? al menos la gata ya regresó, ¿eh? la gata regresa, aquí que el sacro salte, sería lo más correcto, ok, bien, bien, me gusta, me gusta, eh, ¿qué más va a hacer el sacro? creo que va de fuerza, ¿eh? por el work, bien, bien, si va de fuerza, porque le veía la capa ahí de work, y le va a meter bien al, al, al oza, ¿eh? me parece perfecto el sacro que, acerca la asadida al gato, la asadida no tiene árbol, importante, luego hacen su desmadre con los árboles, el gato va a matarse a la asadida, aunque, este turno que le regalamos, perjudica un poco el combate, pero al menos regresó, yo pensé que no iba a regresar, a ver, no me van a atacar, porque el sacro jugó muy bien su turno, puede que las invocaciones, si la osamuas no chutea, me ataquen, pero no vayan a hacerme tanto daño, si chutea, pues estamos, eh, jodidos, literalmente, ok, la loca bastante molesta, eh, yo diría que, que venga para acá, y ignoremos al sadi, ¿no? sería lo más, inteligente, creo yo, ignorar al sadi, y que ataque a losa, bien, 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 me gusta, aquí unos varolcitos vienen bien, perfecto, buen daño, ok, le quedan, 350 de vida, yo solamente me voy a quedar con 3 PA, y si eso, si sobrevivo, que entiendo que si sobreviviré, se me va la vida, pero sobrevivimos, y estoy pensando si placar al ano, pero no veo la manera de poderlo placar, la verdad, no, no, no sé cómo placarlo, no tengo PA, se me dio 3 PA, la loca me quitó otros 3, ok, si chutea, cuidado, si va a chutear el desgraciado, ok, no le va a dar simbiosis, lo cual está perfecto, así que no me va a pegar una vez, creo yo, o 2, una vez, no, aquí se me acomodaron para meter, anillos, ok, me desechiza, bien, 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 vivimos, vivimos, para molestar un turno más, pero, el anotrop me va a rematar, así que, vamos a atacar con todo aquí, aquí un anillito viene, como anillo al dedo, mejor, dicho imposible, nos le pegamos, para que nos peguen los otros, doble, pues al menos tiene que estar 8 PA para matarnos, así que está bien, ahí hacemos, ok, no importa, dejamos a los amohas con un poquito menos de vida, así que el sacro probablemente ya se encargue de rematar, y aparte, les metimos incurables, pero pues ya no le afectaron, así que obligamos a la neutrofa aquí a que nos mate, en vez de que haga pasar turno al sacro, que probablemente hubiera sido lo que hubiera hecho, o a la gata, así que este sacro que se baja a la, a los amohas, y venga, creo que el coli lo podemos llegar a ganar, aunque esto no está ganado todavía, pero puede que lo lleguemos a ganar, vamos a señalarle que mate a los amohas, no tiene vida, bien, bien, ya se movió, ya se movió, que le meta su, ahí está, coagulación, y, pues ya está, ¿no? se gastó, a flujo, la primera vez que miro que un sacro utiliza flujo, yo creo que nunca lo había utilizado con mi sacro de fuerza, y de verdad, qué raro es el hechizo, es como una caradura, ¿no? o sea, el mismo sonido y todo, pero bueno, sigue el turno aquí de la gata, no le van a sacar PA, porque no hay visión, a menos que la loca se ponga aquí, creo que no llega, de hecho no llega, porque la bloqueadora juega después que la loca, entonces no va a llegar a sacarle PA a ninguno la loca, ok, la hinchable aquí cura un poquito, tampoco lo harán cosa, la gata le va a bajar sus, ¿qué? eh, 1200 de vida al anotro, miren la presión que mete la gata, ok, va a meter un espíritu felino, me imagino, ¿no? bien, buenos paroles, fíjense lo que le quita a gente, le baja sus buenos 1300 puntos de vida, 1400 aproximadamente, y eso que el anotro está a full vitalidad, aquí yo haría pasar turno, al sacro, lo haría pasar turno y, o quitaría 100 PMs, pero lo más inteligente sería hacer pasar turno, ok, de hecho, creo que si lo más inteligente era quitar 100 PMs, te colocabas aquí, quitando 100 PMs, creo que nadie te podía pegar, hacer pasar turno al sacro, entonces, el anotro va a correr, incluso si se colocaba por acá, por ejemplo, o aquí, y se daba 100 PMs, quitaba 100 PMs, perdón, salía mucho mejor que gastar corrupción, y la corrupción la pueden utilizar para dársela a la gata, porque la gata pega mucho, creo que eso hubiera sido lo más inteligente, pero bueno, aquí lo van a traer al anotro, pero no se puede, se me ha olvidado que está corrupto, así que, pasa turno aquí el sacro de vuelta, gente, si ganamos este coli, subiremos a nivel 80 de vuelta, ya sé que somos 77, pero estamos subiendo sin bonus pack, porque no lo puedo comprar, de hecho, ahorita que estamos aquí, y que el sacro se le va a estar pasando el turno, fíjense que lo voy a intentar comprar, y se queda así cargando, no me deja estar súper bulliado, o sea, dura un ratote, incluso aunque yo lo cierre, a los 5 minutos me sale, bueno, no tanto, al minuto me sale, no se pudo completar la transacción, algo así, entonces, ya fuéramos nivel 80, ni 79, perdón, y con ese seríamos nivel 80, así que, el próximo video será cambiándole de set, ya por fin al, a Yopuka, ok, vamos a ver, vamos a ver que esto le podemos encontrar en, en Dopus Book, y, y se lo compraremos, ok, a ver, le intenta pegar, no lo consigue, porque no se puede, o sea, está corrupto, tenía aquí, la, la, la sedida, que, molestar, curando al, al, al Nutrof, con un Grut, y con ese sacrificio muñequero, y más aparte, el hinchable, o dar sacrificio, con el árbol, pero bueno, no lo va a conseguir, aquí la gatita, pues puede matar al, a la Nutrof, y ya solamente quedaría que maten, a la sedida, y esto es un coliseo ganadito, y subiremos a nivel, 80, por fin, por fin, 80 con el Yopuka, de verdad, ya lo quiero tener a nivel 100, y, por última cosa gente, ya somos 3 mil suscriptores, ya recuperamos lo que habíamos perdido, hace unos meses del canal, así que, esto está, súper perfecto, me parece bastante bien, así que, espero que este coliseo, gente, les haya gustado muchísimo, que miren los comentarios, que les pareció, la verdad, estuvo bastante interesante, creo que jugamos, lo mejor posible, con el Yopuka, porque somos nivel chiquito, somos bajitos, somos chiquitos, y no podemos hacer mucho, pero ya a nivel 80, podremos hacer mejores cosas, creo yo, podremos aguantar un poco más, bajar un poco más de vida, y de vuelta, ya saben que por coliseo, subimos un nivel, y actualmente, pues no hemos subido ninguno, porque no tenemos buenos packs, por lo cual, iría a pasar la mazmorra de Mon, yo creo que mañana, y le metemos el, ¿cómo se llama?, le metemos el Zedal, al Yopuka, ya mañana, para hacerle la review, y todo eso, a ver, aquí va a meter liberación, la asadida, no tiene nada más por hacer, ¿verdad?, puede atacar, pero, pero ya no puede hacer mucho más, incluso el sacro ese, le fue la vida, el sacro estuvo bien, como jugó, dándole sacrificio a la gata, o sea, la gata literalmente inmortal, y un gato que te baja, 1600 por turno, cuando eres nivel 100, que normalmente tienes 2000 de vida, como máximo, es una, como no sabría decirle, gente, es un abuso, literalmente un tremendo abuso, ok, le van a meter ahí molestia al, a la gatita, al menos esa loca, está reduciendo como 500 de daño, o sea, sí está molestando bastante la loca, y el Zedal se está aguantando bastante bien, pero bueno, ¿cuántas pedas tiene este?, tiene 9, la verdad, no sé si, hasta qué punto, compensa matar a la loca, yo creo que sí, yo la mataría, porque, está reduciendo como 300 de daño por turno, pero bueno, ok, buen daño, le baja sus, ¿qué?, sus 600, sus casi 1000 puntos de vida, el Sacro aquí puede meter una condensación, se va a seguir dando vida al Sacro, cuidado, como que no se quiere arriesgar, yo metería aquí una condensación, invocar espada, y de vuelta, el Zedal arreglando, no creo que gane gente, lo siento mucho, pero yo ya me hubiera rendido, si hubiera sido el Zedal, pero pues sigue alargando, y no importa, les mencionaba gente, que después de este video, veniremos a la página de Ofusbook, y le haremos el Zed, al Pandawa, y al Yopuka, el Zed nuevo que le vamos a poner, no sé si lo voy a mantener, con 9 PA todavía, pero lo que sí sé, es que, probablemente al Yopuka, lo voy a mantener con 11, al Panda no sé, porque el Panda no ocupa mucho, el Panda solamente con 8 PA, ya mete doble Ventolera, y de eso se trata, el Pandawa no las Ventoleras, pero Yopuka sí ocupa un poquito más de PA, veremos si sacrificamos un poquito de daño, es que, me parece muy bien el hecho de tenerlo con 11 PA, porque puede saltar, y todos los turnos meter anillos, o sea, las tormentas pues, entonces, no sé gente, no sé, ok, van a invocar otra loca, la, 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 Zedida no sé si va a morir, creo que va a quedar a puntito de morir, a menos que le salga crítico, si subimos de nivel aquí, bien, a nivel 78, es como si sugiéramos 80, de vuelta, ok, le da sacrificio, Sacro por favor ataca, el Sacro se pone a matar la bloqueada ahora gente, ¿por qué no salta? pudiendo saltar con el fulgor, y una condensación solamente era cosa de bajar 40 puntos de vida, y, de vuelta, pues veremos si, que set le parece mejor, vamos a hacer una, una encuesta, voy a hacer el set de endofusbook, y mañana le compramos el set que ustedes quieran, ok, le ponemos en la encuesta, eh, 9.6, o, 11.5, como es que ustedes quieren que tengamos el Yopuka, y les mostraré los dos sets, y les pondré el link ahí, si no saben en donde voy a poner la encuesta, se meten a mi canal, y, dice, la parte de comunidad, la buscan donde están los videos, y ahí van a hacer, va a hacer la encuesta, ok, pero bueno, eh, de vuelta, se va a dar sacrificio, este vato gente, no se, no piensa, rendirse o qué, no se piensa rendir, y lo peor de todo es que las locas, o sea, si molestan mucho, que lo mate con empuje, ¿no? que hijo de su madre este sadie, gente, igualmente se muere, que bueno, que bueno los sadies, de verdad, los odio gente, aguantan mucho, un completo GG, ay, tiene sacrificio, el otro árbol, esto no se piensa acabar gente, o qué, este sadie de verdad, qué piensa de la vida gente, o sea, yo comprendo por completo gente, que si lucha, por tu victoria, no me gusta que se regalen los coliseos, pero ya cuando estás en este punto, de los combates, literalmente solo es perder el tiempo, la verdad, sin nada de Heide, es solamente perder el tiempo, y el sadie no parece rendirse, parece eterno, o sea, tenemos 17 minutos de coliseo, y desde el minuto 12, ya habíamos acabado esta pelea, tiene 5 minutos al ganando la pelea este compa, ahora sí, ya se rindió, decidió atacar con todo, ahora sí, como siempre gente, muchas gracias por ver, nos vemos, hasta la próxima, por fin, somos 80, nos vemos, bye bye. Amén.